Música Bienvenidos sean todos como siempre aquí a su bienestar único. Claudia Muñoz quiere saludarles este día y quiere traerles un tema que es muy importante para todos nosotros en este tiempo y que es, ¿qué es lo que provoca el temor en nuestro cuerpo? Quiero decirles que es muy importante que tomemos en cuenta cada área de nuestro ser. Aquí vamos a estar hablando del cuerpo, pero también vamos a tocar nuestra alma y vamos a tocar nuestro espíritu. Y quiero en la parte espiritual, quiero dejarles con una palabra que me gustaría que la buscaran en sus Biblias, que es la segunda de Timoteo 1.7, perdón, y que dice así, Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio o de disciplina. Quiero dejarles esa escritura porque el temor como tal, lo vamos a estar viendo ahora, cómo es que los científicos también han medido cómo afecta a nuestro cerebro el temor. Hicieron un electrofisiológico, una marca, hicieron una marca electrofisiológica, donde expusieron a 26 personas a mirar imágenes que amenazaban, obvio, provocando el temor. Entonces se encontraron con que el cerebro en la parte occipital, en el lóbulo occipital, donde exactamente se produce la información visual, o sea, el lóbulo lo capta y él hace la interpretación visual. Y a la misma vez hace una reacción en el otro lóbulo, que es el frontal, donde nosotros tomamos las decisiones y planificamos. Estos dos lóbulos se ven influenciados y se ven tocados ante estas imágenes, entonces nuestro cerebro, ¿qué va a provocar? Inmediatamente una reacción química, en la cual nuestro ser se va inmediatamente a querer defender, y tener una reacción para cuidar nuestro completo ser. Esto hace, como les digo, el mecanismo de defensa, y es tan fuerte así que hasta nuestros otros pensamientos cognitivos se ven, digamos, rechazados por el cuerpo para poderle tomar atención a esto que nos está produciendo una reacción, digamos, de defensa. Es importante entender entonces lo que significa el amor y lo que significa el temor. Aquí vamos a hacer un paralelo porque usualmente cuando nosotros tenemos el sentimiento o los pensamientos de amor, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Nuestro cuerpo como que se ilumina por dentro, que es cuando estamos enamorados directamente hasta las maripositas en el estómago, y nuestro cuerpo se acelera, pero se llena de vitalidad. Al contrario de lo que pasa con el temor, en el temor nuestro cuerpo inmediatamente eleva como la defensa muros y se enfoca en que tiene que sobrevivir, que esto, lo que está afuera no lo puede tocar. Entonces, los llevo a meditar esto porque es importante lo que está pasando y lo que estamos viviendo. Por eso es que les traje este tema. Vamos a tomar en cuenta también que el cerebro, como les decía, tiene esta reacción química y el sistema inmediatamente se va a poner en la defensa, pero nosotros necesitamos allí entender que si nosotros llevamos nuestros pensamientos, y aquí hay una escritura importantísima que quiero que la tomen, que dice, cuando llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, allí inmediatamente nuestro ser, cuando nosotros declaramos que esa es otra cosa importante que usted tiene que aprender, que el poder de sus palabras tiene también una reacción en su ser, en su mente, en su cuerpo, usted puede llegar a tener paz aún en estas tormentas que estamos viviendo. Por eso es que es tan importante ver cómo nosotros estamos intercalados y nos vemos entrelazados en lo que es nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Y quiero llevarlos a que la influencia del amor que usted puede estar sintiendo, puede estar en sus pensamientos meditando, va a tener una consecuencia, y esta consecuencia es que usted va a reflejar paz, armonía y, por supuesto, alegría. Pero cuando está con el temor, ¿cómo usted se siente? Inmediatamente a la defensiva, viene la rabia, viene la histeria en algunas condiciones. Entonces, meditemos esto, veamos cómo nosotros podemos hacer nuestras propias decisiones. Y algo interesante, el 10%, mejor dicho, el 1% de las condiciones de enfermedad en nuestro cuerpo se deben justamente a una condición hereditaria, pero el 90% se va en lo que nosotros estamos pensando, porque nuestro ser, como les digo, levanta paredes inmediatamente para defenderse. Y el cuerpo lo que hace es que incluso hasta el mantenimiento de sí mismo lo va a bajar a niveles en el cual usted no va a tener energía. ¿Por qué? Porque el cuerpo está concentrado y su mente está llevando la información a que usted se tiene que defender, que tiene que estar bien. Entonces, toda esa energía, obvia, lo que le va a traer es enfermedad. El sistema inmunológico inmediatamente, usted lo va a ver, cuando usted está contento, cuando usted está con los pensamientos de amor, de compasión, de benignidad, de bondad, porque allí el amor está en esos pensamientos, usted va a ver que su sistema inmunológico está fuerte, está fortalecido, su cuerpo ha llegado a una condición en la cual lo quiere ver bien y quiere que los demás que están a su alrededor también estén bien. Más, sin embargo, cuando viene el temor, usted simplemente se retrae a sí mismo y va, como le digo, a levantar y su sistema inmunológico lo que va a hacer es, dice allá adentro del cuerpo, hay que nivelar, hay que nivelar. Y tanto es así que él dice, necesito toda mi energía en mi sistema. Así es como nos enfermamos. Por lo tanto, por eso les pido, tengan esto en consideración porque el temor nos lleva a enfermarnos. Tanto así es que les voy a hacer la diferencia entre lo que es el nerviosismo, lo que es el estrés y lo que es la ansiedad. El nerviosismo está relacionado con el sistema nervioso autónomo. O sea, esto es algo normal. Nosotros nos ponemos nerviosos. Yo se lo puedo decir. Yo cada vez que vengo a hacer el programa me pongo nerviosa porque quiero que ustedes entiendan lo que estoy hablando, quiero que ustedes reciban lo que estoy hablando y eso me trae cierto nerviosismo. Pero otra cosa es el estrés. El estrés que causa el llegar a veces al estudio, que hay mucho carro, que no salía la hora. O sea, son todas esas cositas que nos llevan al estrés. Pero el estrés es bueno porque nos hace hacer cambios, porque el estrés nos lleva a tener una acción. Pero cuando el estrés se sigue manteniendo, entonces nosotros caemos en la ansiedad. Y la ansiedad lo que va a provocar en nosotros directamente son pensamientos que nos van a traer temor y temor y el temor que va a causar nuevamente nosotros enfermedad. Enfermedades tales como dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio, sequedad en la boca, dolor de pecho, úlcera péptica. Estas son cosas que son reales. Ustedes mismos yo creo que los que hemos pasado por momentos de estrés o de ansiedad también, he tenido gente, familia, que ha sufrido de úlcera y es úlcera péptica porque no saben lidiar con esto del estrés que viene por el temor. Los temores son los que nos van a llevar constantemente a condiciones que nuestro cuerpo no las quiere porque se desequilibra. Y es tanto así que el temor innecesario hace que nuestro cuerpo se desequilibre químicamente y como le digo, hasta bloquea el trabajo del estómago. Entonces nosotros necesitamos entender que como tenemos este sistema nervioso autónomo que este regula, miren, la temperatura del cuerpo, controla las ganas de ir al baño, controla, regula la dilatación y la contracción de las pupilas, así también regula la hidratación de estas, también la respiración y el ritmo cardíaco, que allí los puedo llevar otra vez, que cuando usted está enamorado, las maripositas en el estómago, el corazón, hasta le sudan las manos, pero eso está bien porque es parte de una reacción natural que la, como les digo, el sistema nervioso autónomo está colaborando en esa reacción. También regula el movimiento de la lengua y la deglutación, la sensación de ahogo, también el hecho de usted apretar los dientes, cuando usted aprieta los dientes, también hay una reacción allí que viene del sistema nervioso autónomo. Esto nos provoca una sensación, como les digo siempre, de desequilibrio y nos sentimos extraños, pero esto es porque nuestro cuerpo quiere volver al equilibrio, quiere volver a estar normal, que todo su sistema, que todo lo que él fluye en normalidad, cuando estamos tranquilos, reposados, y aquí es donde yo quiero llegar a la otra parte. ¿Cómo podemos solucionarlo? Número uno, la nutrición. ¿Qué vitaminas y minerales trabajan en nuestro sistema nervioso autónomo? Está la vitamina B, el omega, el zinc, el magnesio y la hidratación. Tenemos que tomar líquido, es muy importante el agua, mantenga su cuerpo hidratado para que le pueda ayudar a mantener el equilibrio químico. Por otro lado, la relajación. Es muy importante que usted aprenda a relajar su mente, a traer pensamientos que le van a producir tranquilidad, paz. Por eso les digo que el Señor dice en su palabra que Él nos dio paz y no temor. Entonces, si esa paz que sobrepasa, incluso Él dice todo entendimiento, allí es cuando nosotros necesitamos llevar nuestro ser al equilibrio y Dios lo que quiere es ese equilibrio para nosotros. Por eso quiero dejarles también estas otras palabras que el Señor también dijo en Isaías 41.10. Él dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Eso está en Isaías 41.10. Y tenemos Isaías 35.4 que dice, aliente a los atemorizados. Hoy yo quiero alentar a todo el que tiene miedo. Dice, diles, y se los digo, sean valientes, no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene a salvarlos. Como ven, quiero que entiendan que Dios está en el asunto más importante que está ocurriendo en este momento. Él quiere darles paz. Él quiere que nosotros veamos las cosas de la perspectiva de Él, que Él siempre nos tendrá seguros, tranquilos. Ahí en las redes sociales muchos han hablado del Salmo 91. Léalo, medítelo, y verá que es alimento a su alma y a su espíritu. Usted podrá ver que su alma podrá entrar en esa relajación que necesita para que su cuerpo vuelva a equilibrarse y coma, como le digo, una nutrición equilibrada también, donde tenga vitamina B y tenga el omega 3. Y aquí los quiero invitar a que puedan suplementar su alimentación con Cayani. Los invito a que vayan a bienestarúnico.cayani.net y allí tienen un suplemento que les va a poder ayudar con estos minerales y con estas vitaminas que en este momento y para este tiempo nos van a ayudar muchísimo a fortalecer nuestro cuerpo con la palabra de Dios y con el amor, que el amor siempre será una salida segura y que, como dice la Escritura, Dios es amor, hagamos las decisiones correctas. Ayudémosle a nuestra mente, que nuestra mente siempre nos va a estar jugando, pero nuestro espíritu siempre nos va a llevar a la calma y al amor que Dios nos tiene. No lo olviden. Los dejo con estas palabras. Dios nos ama y quiere que nosotros estemos bien y sanos. Así que, con estas palabras los dejo. Espero que esto les haya ayudado y que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga. Gracias. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.